Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Fíjense que en otros temas muchos famosos se han unido al reto del cubo de hielo, si saben de qué consiste. Cuéntanos para quienes no sabemos. Ah, mira, como lo estamos viendo, Jessy, en vaciarse una cubeta con agua, con hielos, para crear conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica y recaudar fondos para la investigación de la enfermedad y apoyar a los pacientes que la padecen. Famosos como Justin Bieber, Selena Gomez, Jennifer López, Ricky Martin, el futbolista Cristiano Ronaldo, Justin Timberlake, el empresario Bill Gates, Taylor Swift, Jack Black, Oprah Winfrey y hasta la mexicana Thalía se unieron al reto que consiste en donar 10 dólares, bañarse con agua casi congelada y retar a tres personas más para que en menos de 24 horas hagan lo mismo y lo suban a sus redes sociales. Justin Bieber ya lo hizo dos veces y una de ellas retó al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y ha tenido muy buen resultado, nada más que estaba leyendo que uno de los que iniciaron este reto falleció, uno de los jóvenes. Ah, pero bueno, qué bueno que sigue, ¿no? Sí, bueno, qué bueno que sigue, ahora sí que lo dejó como un legado para ayudar a las personas que como él pues padecían esta... Yo de las mexicanas que vi es a Yolanda Andrade. ¡Qué maravilla y qué bueno que lo hagan! Pero mira, está padre lo... ...y si usted quiere lo puede subir al internet para poder apoyar y que no es mucho, y que además no es mucho, o sea, si te quieres mojar son 10 nada más dólares, pero si no te quieres mojar son 100 dólares. Ahí está. Entonces que donen, ¿no? Claro. Ayudar a este... Pues sí, a erradicar... Por supuesto. A investigar sobre este... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.